Más amor. Ojalá ellos hubiesen podido tener un poquito del amor que tenía ustedes. Realmente, yo dediqué toda mi vida a estar con ustedes. Gracias, Fernando, por todas las enseñanzas que he recibido de tina en la parte espiritual. Gracias a todos y cada uno de ustedes, porque son mi familia, son mis hijos. Y los quiero, los quiero esclareablemente. Jamás pensé que esto me iba a suceder. Esto no tiene para poder en este momento. Gracias a todos. Dios los bendiga.